Bueno, estamos grabando la clase del día de hoy, con primero quinta. Hoy vamos a trabajar la hidrósfera, que es otra de las capas que tiene el planeta. Sí, recordemos que en la clase pasada trabajamos la geósfera. Y hoy vamos a trabajar con la hidrósfera. ¿A qué se refiere hidrósfera? ¿Quién se acuerda que lo habíamos hablado en la clase pasada? ¿Qué era la hidrósfera? ¿Alguien que quiera decirlo? La parte líquida de la Tierra. ¡Perfecto! ¡Excelente! La parte líquida de la Tierra. O sea, toda el agua que vamos a encontrar, aparte, esa agua también puede estar en estado sólido, en realidad. Sólido. Exacto. ¿Qué vendría a ser? ¿Cómo estaría el agua sólida? ¿Cómo sería? ¿Congelada? ¿Congelada? ¿Y qué estructura forma? ¿Cómo se llama eso? Iceverse. Eso es una forma, puede ser aire. ¿Qué otro nombre hay de agua congelada? Hielo. Hielo. Hielo polares. Hielos polares. ¿Qué otra cosa se les ocurre? Falta uno. Nieve. Hielos. Hielos. Hielos glaciares. Glaciares. Perfecto. Excelente. Bueno, vamos a ver el video sobre la hidrósfera. A ver qué información nos da. Prestamos atención, ¿sí? La hidrósfera es el conjunto de toda el agua que hay en la Tierra y ocupa las tres cuartas partes de la superficie terrestre. Hidro significa agua. Y el agua, como todos sabéis, puede estar en estado líquido, sólido o gaseoso, por lo que se distribuye de varias maneras a través de nuestro planeta. En estado líquido la encontramos en ríos, lagos, océanos, mares y también en las núsculas gotas que conforman las nubes. En estado sólido podemos verla en forma de hielo o de nieve. Y en estado gaseoso la encontramos en la atmósfera, cuando el calor del sol la evapora de la superficie de la Tierra. Bueno, entonces vimos en este video qué sería la hidrósfera, que más o menos lo estuvimos hablando. Creo que hay un micrófono prendido, si lo pueden apagar, por favor. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a leer la información y a marcar lo más importante. ¿Se acuerdan que siempre hacemos eso? Vamos leyendo y vamos marcando algunas ideas principales. La hidrósfera es aquella parte o sistema de la Tierra que incluye todo el agua que se encuentra en nuestro planeta, ya sean formados océanos, mares, lagos y ríos, e incluso las subterráneas. Entonces, acá vamos a marcar que la hidrósfera es toda la parte que incluye el agua que se encuentra en el planeta, como idea principal, ¿sí? Después, eso puede ser en estado líquido, que serían los hielos polares, en estado, hielos polares y glaciares, estado sólido, las nubes y que se encuentran libres en la atmósfera, estado gaseoso. Acá entonces nos dice todos los estados que hay. El agua es uno de los recursos más abundantes y valiosos en nuestro planeta. Muchos de los organismos de los distintos reinos no podrían subsistir sin ella, pero aunque podemos pensar que existe de manera ilimitada, debido a la enorme cantidad que hay, principalmente en forma de océanos, mares y lagos, desafortunadamente no toda se encuentra apta para el consumo del hombre, ya que la mayoría de ella es salada. Entonces, según lo que leímos acá, ¿qué agua nosotros podemos consumir? ¿Qué agua sería? La dulce. Agua dulce. Sí, porque acá nos dice que la de los océanos no la podemos consumir. Sí, por eso no es algo que sea abundante, sino que el agua es ilimitada. Por eso hay que cuidarlo. Sí, el agua es uno de los recursos más abundantes y valiosos en nuestro planeta. Esto es muy importante. ¿Está? Bien. Vamos a hablar ahora del agua salada y del agua dulce. Dice, se llama agua salada o agua de mar, al agua que forma los océanos y mares de nuestro planeta. Consiste en una disolución de sales minerales que generan iones cargados positivamente o cationes y además, iones cargadas negativamente o aniones. La concentración salina o salinidad del agua se mide en partes por millón. Está determinada por la cantidad de sales y por lo tanto, iones disueltas en promedio a nivel mundial se ubica entre 3,5 y 4,5 partes por millón. O sea, básicamente sería que el agua contiene sales, ¿sí? Que son sales minerales. Que por eso, al haber tanta cantidad de sal, es por eso que la sentimos salada. ¿Todos conocen el mar? Sí. Todavía no puedo ir. Sí, yo lo conozco. Bueno. Yo también lo conozco. ¿Vieron que cuando entran al agua? Yo lo conozco. Es que sienten toda esa sal que tiene el agua, ¿no? Esos son sales minerales, ¿sí? Bueno, el agua dulce. La principal característica que diferencia al agua dulce del agua salada es la salinidad. ¿Por qué? Pues, es al menos tres veces menor que en el agua de mar. El agua dulce la podemos encontrar de manera natural en la superficie terrestre, formando capas de hielo, glaciares, lagos, lagunas, ríos, arroyos, humedales, pantanos, entre otros. y bajo la corteza terrestre formando acuíferos y corrientes subterráneas. O sea, el agua dulce también tiene sales minerales, pero la cantidad es mucho menor que cuando uno la ingiere, no la sentimos salada. Las dos aguas tienen sales minerales, la diferencia es que el agua salada tiene mucha cantidad. Bien, vamos a ver ahora esta imagen que dice el ciclo del agua. Ciclo se refiere a que va a pasar por distintos estados el agua y va a volver a un lugar determinado. O sea, si pensamos, el agua que está acá, en este río podemos poner, o lago, esa agua que está acá se evapora. Ven que acá dice evaporación, el agua de los océanos y la tierra se convierte en vapor y regresa a la atmósfera. El agua que se evapora, hay una influencia acá del sol que ayuda a que el agua se evapore, que serían los cambios de temperatura. Esa temperatura hace que el agua cambie a estado gaseoso y se vaya a la atmósfera. Además, acá en el punto 2 dice transpiración. Es realizada por las plantas y el vapor de agua llega a la atmósfera. Entonces, todas las plantas transpiran también y esa agua que eliminan también va a ir a la atmósfera. Entonces, tenemos el proceso de evaporación y de transpiración. Eso se convierte en vapor y va a la atmósfera. ¿Qué pasa en el 3? Condensación. El vapor de agua se enfría, se eleva y se forman las nubes. Acá tenemos formación de nubes. Todo lo que vemos en las nubes sería esa agua en vapor de agua. El punto 4, precipitación. El agua cae de nuevo en forma líquida o sólida, lluvia, granizo o nieve. Entonces, ¿por qué va a caer, a precipitar? ¿Por qué va a llover? Porque esas temperaturas empiezan a cambiar. Todo tiene que ver con los cambios de temperatura para que se produzca la lluvia. Entonces, esa agua que cae, vuelve a caer otra vez a este lago. O sea, va a volver a donde estaba antes. Por eso se refiere a ciclo. Un ciclo que va girando, va pasando por distintos lugares y llega de vuelta a donde estaba al principio. Acá en el lago. ¿Se entiende lo que voy con la palabra ciclo? Y después, en la parte 5, filtración, sería que también el agua va hacia abajo de la tierra. Abajo de la tierra hay unos sectores que se llaman napas. No sé si alguna vez lo escucharon. Las napas de agua. Bueno, ¿vieron que para sacar el agua de abajo de la tierra usan unos caños muy, muy largos? ¿Largos? ¿Alguien vio alguna vez cómo se saca agua de abajo de la tierra? Sí, sí, sí. Bueno, entonces... Yo tengo una perforación. Se hace una perforación con unos caños hacia el fondo. Totalmente con la perforación. Claro, hasta encontrar las napas de agua. Y de ahí, saca la máquina, el motor, saca el agua para arriba. La absorbe y nosotros lo podemos usar. Esa agua viene de estos lugares que se llaman napas. ¿Sí? Bien, vamos a ver un video sobre el ciclo del agua para que les quede más claro. A ver. La magia del agua. Mucha gente dice que hago magia, porque me transformo y estoy en todas partes. Pero yo prefiero decir que tengo... ¡Súperpoderes! Cuando me junto con otras moléculas como yo, me vuelvo líquido y soy agua. Puedo solidificarme y ser hielo. O convertirme en gas y formar nubes al evaporarme. Además, cuando cambio de estado, puedo proyectar energía capaz de crear vientos y tormentas. ¿Para qué mono? Como soy así de mutante, siempre estoy viajando por todo el planeta. Desde hace millones de años. El agua que sale de tu grifo viene de un largo viaje llamado el ciclo del agua. Y su paso por tu ciudad es solo una pequeñísima fracción de ese viaje. Una parte del agua que ves en ríos, lagos y mares, y la que no ves en animales y plantas, se evapora por el calor del sol. Al subir el vapor a la atmósfera se condensa formando nubes, que viajan y se mueven al compás de los vientos. Los cambios de temperatura hacen que las gotitas de agua que hay en el vapor se junten dentro de las nubes hasta que caen por su peso en forma de lluvia, nieve o granito. La lluvia devuelve parte del agua al suelo, donde se filtra hasta los acúlteros subterráneos, o se escurre junto con la nieve que se funde hasta llegar a los ríos, lagos o al mar. Desde los ríos y lagos el agua llega a los embalses, de los embalses a la ciudad y de la ciudad a tu casa, donde si te la bebes pasa a formar parte de tu cuerpo. Este proceso lo conocemos como el ciclo del agua. El agua que hoy sale de tu grifo es la misma que un día llovió en el Amazonas o estuvo en la copa de Napoleón. El agua suele sin parar y está en todas partes, incluso dentro de ti. ¿Sabías que eres un 75% de agua? Casi como un melón. También cubro la mayor parte del planeta, pero de todo este agua, poquísima es agua dulce. Y del agua dulce, la mayoría está congelada en glaciares y foros, o escondida en acuíperos muy profundos, por lo que no es accesible para animales y personas. Por eso es tan importante cuidar el planeta, para que el ciclo del agua siga funcionando correctamente y yo pueda seguir viajando y viajando para volver a tu grifo. Bien, entonces en este video vimos lo que les expliqué anteriormente, el ciclo del agua. Para los chicos que estuvieron entrando recién, porfa les pido que entren a tiempo. Si no pueden, me avisan. Vamos a continuar leyendo el movimiento del agua. Sí, vamos a ver estas imágenes y vamos a leer qué pasa con el movimiento del agua. La hidrófera es la capa de agua que cubre alrededor de las tres cuartas partes de la superficie terrestre y determina la ocurrencia de diversos fenómenos en nuestro planeta. La hidrófera está formada por los océanos y las aguas continentales, ríos, lagos o aguas subterráneas y por los hielos polares. La mayor cantidad de agua se encuentra en los océanos, constituyendo el 97% aproximadamente. Los mares son porciones determinadas de océanos inmensos, espacios que corresponden a grandes ecosistemas. Los mares están en continuo movimiento, lo cual se evidencia que en las olas, las corrientes marinas y las marías. Sí, entonces, los mares se mueven. Si ustedes que fueron a la playa, lo pudieron ver, ven que hay olas que se forman, ¿no? Sí, esto es importante, que los mares están en continuo movimiento. Y tenemos distintas formas de movimiento. Las olas. Vamos a subrayarlas. Ahí está. Las olas corresponden a las subidas y bajadas del agua superficial del mar provocadas por el viento. O sea, estas olas son provocadas por el viento, ¿sí? Las corrientes marinas. Vamos a marcar corrientes marinas. Son movimientos de grandes cantidades de agua dentro del océano, ocasionadas por diferencias de temperatura, oleaje o por viento. Entonces, en una corriente marina ya intervienen los cambios de temperatura acá, ¿sí? Y el viento también. Y luego tenemos las mareas. Acá vamos a anotar. Ahí, resaltar. Corresponden a subidas y bajadas del nivel del mar. Eso serían las mareas cuando el nivel sube o el nivel baja, ¿sí? Las que se producen con mayor o menor intensidad a lo largo del día. Las mareas se producen debido a la atracción que ejerce la luna y el sol sobre el agua de los océanos. Esto lo vamos a marcar porque es muy importante. O sea, acá, la gravedad de la luna y del sol tienen efecto en el movimiento de estas mareas. Y por eso acá está dibujado. Acá están dibujados A y B. Tenemos la luna, ¿ven? La tierra y la luna. Entonces vamos a distinguir qué quieren decir estas imágenes para entender esto de las mareas. Cuando la luna y el sol se alinean, la imagen A, acá, está la luna y el sol en la misma línea. Es decir, una elevación del nivel del mar. Se genera la marea alta o plea mar. O sea, cuando la luna está alineada con el sol, hay marea alta. Después, por otra parte, cuando la luna, la tierra y el sol forman un triángulo recto, se produce la marea baja o baja mar, correspondiente al descenso del nivel del mar. O sea, cuando la luna está de este costado, arriba de la tierra, y el sol está para el otro lado, se produce la marea baja. Esas son las diferencias de las dos clases de marea. Marea alta y marea baja. Cuando terminamos de leer, empezamos a resolver. Luego de la lectura, resuelve, y vamos a ir a un juego. Resolvemos el juego, a ver qué nos sale. ¿Qué sería esta imagen que tenemos acá? ¿El ciclo? Perfecto. Digo, ¿el ciclo del agua? ¿O el ciclo del agua? En el ciclo del agua tenemos que ir arrastrando las palabritas a donde corresponde con el icono rojo, ¿ven? Sí, sí. A ver, vamos con precipitación, que creo que ya la sabemos. ¿A dónde voy a poner precipitación? ¿Acá? 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 Sí. La lluvia, estoy ahí. La lluvia, muy bien. La lluvia. Llevo precipitación, a ver si me lo agarran. Ahí me lo agarró. Está bien, ¿ven? Entonces acá iba precipitación. Ahora, a ver, todas estas partes. Evaporación. ¿Dónde iría evaporación? A ver a quién se le ocurre. En la primera. ¿Dónde? Arriba el agua. ¿Esta? Sí, sí. Bien. Después tenemos agua en estado líquido. ¿Acá? Ahí está el agua. Ahí. Bien. ¿Agua en estado sólido? En la montaña, creo. ¿En la montaña? Sí, en la montaña. Sí, en la montaña. Ahí. A ver, esperen, esperen. Que no lo agarró bien. Uy, no, no puede ser. Tiene que ser acá. Ahí lo agarró. Ahí está. Bien. Condensación. ¿Qué era la condensación? Las nubes. Las nubes. Entonces acá. Las nubes. Ahí está. Infiltración me falta. La tierra. La tierra. La tierra. Muy bien. Perfecto. Nos sacamos un 10. Bien. Este sería el jueguito. Ahora vamos a hacer las actividades. La define con tus palabras el subsistema hidrósfera. ¿Qué podrían decir ustedes qué es la hidrósfera con sus palabras? Lo escriben en la carpeta. Toda el agua que compone el planeta. Sí, Santino. Excelente. Toda el agua que compone el planeta. Tienen que me... Ahí. Así me ven. Bueno. El agua que compone el planeta. ¿Cómo está formada la hidrósfera? ¿Quién se acuerda? ¿Qué hay en la hidrósfera? A ver. ¿Agua salada y dulce? El agua... El agua sólida, gaseosa y líquido. Bien. Tenemos... Aguas saladas... Las fases del agua. ¿Cómo? Las fases del agua. No, no será el ciclo del agua lo que me estás pidiendo decir. Capaz. Bueno, pero dentro de la hidrósfera, esas distintas formas que tiene el agua, serían líquida, sólida, gaseosa, están en este ciclo que estábamos tratando recién. Entonces, ¿cómo está formada? Por agua dulce, agua salada y los hielos polares, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, completamos la red. Hidrósfera es... Entonces, en el cuadro grande, volvemos a poner algo parecido a lo que pusimos en el punto A de arriba. ¿Qué es la hidrósfera? Lo anotamos en el cuadrito. Está en tres estados. Dijimos, sólido, líquido, gaseoso. Sí, y donde dice, por ejemplo, si acá ponemos líquido, vamos a poner todos los ejemplos de agua líquida. ¿Cuáles serán esos ejemplos de agua líquida? A ver, ¿quién sabe? Salada y dulce. No, sería los mares, los ríos, los... ¿Puede ser salada y dulce? Las lagunas. Las lagunas, pero acá hay que poner en qué lugar estarían. Agua, salada y dulce. Las saladas están en los océanos y mares. La dulce están los ríos, acuíferos, napas, como dijimos recién. O sea, todo en eso, por ejemplo, ponemos en los lugares donde está el agua. La lluvia. Bien, la lluvia. Bueno, estado sólido. Si ponemos sólido en el medio, bueno, hielo. Y todo lo que habíamos hablado antes. Entonces, hielo, iceberg, me habían dicho, glaciares, hielos polares. Bueno. Estado gaseoso. ¿Dónde está el estado gaseoso? En las nubes. Bien. Sube a la atmósfera y forma las nubes. Es perfecto. Entonces, acá podemos poner atmósfera, nubes. ¿Sí? Bien. ¿Qué diferencia hay entre agua dulce y agua salada? ¿Quién se acuerda de eso? Que yo lo dije. Que una se puede consumir y la otra se puede consumir porque es salada. Una se puede consumir y la otra no. Bien, eso es una diferencia. Y uno está en el océano y otro está en la laguna y en los ríos. Bien, esa es otra diferencia. ¿Qué más? O bueno, el agua salada se puede tomar, pero lo que pasa es que te reseca más. O sea, te da más sed. No conviene. Y porque tiene mucha sal. Esa es otra diferencia. La cantidad de sales minerales. La diferencia principal es la cantidad de sales minerales. El agua salada tiene mucha cantidad de sales minerales. En cambio, el agua dulce tiene menos cantidad de sal mineral. ¿Sí? Bien. En la E. Observa la imagen del ciclo del agua y redacta un pequeño texto explicando dicho ciclo. O sea, van a volver a mirar esta imagen. Pueden ver el video de vuelta para ayudarse a ver cómo es. Y hacen un texto. Ustedes tienen que pensar y escribir. ¿Qué pasa en el ciclo del agua? ¿Sí? Usando las palabras que tienen acá en la imagen, ponen de título el ciclo del agua y van explicando. Bueno, en primer lugar ocurre la evaporación y explican lo que dice acá. Luego también ocurre la transpiración. ¿Sí? Y así sucesivamente. Vayan guiándose por los numeritos para ir redactando el texto. Y ya cuentan todo el ciclo. Eso sería entonces el punto... E. Observa la imagen y redacta el texto. ¿Sí? F. ¿Cómo influyen las fases de la luna en las mareas? Bueno, acá tenemos lo de... Que según el movimiento donde está ubicada la luna, van a explicar esta imagen. Cuando la luna está alineada con el sol, está la marea alta. Cuando la luna está en otra posición, cuando está alineada, pasa la marea baja. Explican esto de la imagen, ¿sí? Eso sería todo lo de hoy. La próxima clase vamos a hacer la atmósfera, ¿está? Ok, ok, bueno. Vamos a poner... Ok, señor. Detener...